Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Cocina Salvadoreña y Más. Como vieron en el título vamos a preparar unos deliciosos churros caseros. Nuestros ingredientes son sencillos y estos son, tengo acá una taza de harina para churros, tengo una taza de agua, tenemos la mitad de una mantequilla, de una barra de mantequilla y una cucharadita de sal. Esto es para la masa para nuestros churros. Vamos a empezar y ponemos a calentar una cacerola para ponerle el agua. Ponemos toda nuestra taza de agua, le ponemos la sal y la mantequilla. Vamos a esperar que esto se derrita para poder poner nuestra harina. Ayudamos a que se deshaga la mantequilla para que sea más rápido. Como pueden ver son pocos ingredientes y muy fáciles de obtener. Bueno, ya cuando nuestra mantequilla está desintegrada, vamos a poner nuestra tacita de harina. Y no vamos a dejar de mover. En este momento vamos a mover y mover hasta que nuestra masa quede homogénea, quede suave. No queda perfecta, es una masa que no queda perfecta, pero sí queda bastante suave. Así que vamos a mover, a mover mucho hasta que quede como la queremos. En un instante verán como nos queda nuestra masa, muy suave. Como les digo, no hay que dejar de mover desde que está aquí, no hay que dejar de mover. Hay personas que solo calientan el agua y la mantequilla y se lo ponen en un bol y dejan caer la harina. Para mí es mejor de un solo aquí en la sartén que está caliente y tengo a fuego lento la llama. Entonces siento yo que queda mejor la masita para nuestros churros. Miren, quedó suave, miren qué bonita ha quedado. Así que ya está lista. Vamos a esperar unos minutos que se enfríe nuestra masita para poder hacer nuestros churros. Bueno amigos, aquí tengo yo una manga pastelera para hacer nuestros churros. Y tengo papel para irlos poniendo. Empezamos. Bueno amigos, aquí tengo ya nuestros churros. Les quería contar que tuve un pequeño percance con mi manga pastelera. Se me abrió. Así que tuve que improvisar. En la cocina improvisamos también. Y bueno, en una bolsa de zippo, una bolsa de zippo, como le decimos. Le pusimos y nos salieron de esta manera amigos. Lo importante es que son churros. Y ya les digo, si la masa queda fácil de moldear, ustedes lo pueden hacer a mano también. O como lo hice yo y me ayudé de una bolsita de zippo. Tenemos acá ya un aceite precalentado. Como pueden ver, acabo de poner una bolita de masa y empieza a echar grumos. Entonces, quiere decir que nuestro aceite ya está listo para poner nuestros churros. Vamos a colocar todos los que quepan. Es una receta muy fácil, deliciosa y a los niños les va a encantar. Bueno, a toda la familia. Yo les prometo, no les llevará ni 15 minutos hacerlo. Es muy fácil. Yo en esta oportunidad solo he hecho una taza de harina. Pero si ustedes quieren agregarle más, recuerden, es una taza de harina, una taza de agua, una cucharada de sal y la mitad de la barrita de la mantequilla. Así que, este, esos son los ingredientes para una taza de harina. Muy fácil. Vamos a esperar que se doren nuestros churros para empezar a darle las vueltas necesarias, que se doren muy bien. Ustedes pueden mover sus churros, ya cuando esté doradito de un lado, los empiezan a mover para que se cocinen muy bien. A los churros les pueden dar las vueltas que sean necesarias para que queden muy doraditos y crujientes, que eso es la característica de un churro, que queden crujientes. Y esta masa para churros viene así, hace que el churro quede crujiente. La pueden encontrar en cualquier tienda que vendan artículos de comida latina. Pueden encontrar, ahí dice masa para churros, está en español el nombre. Y este es muy fácil, fácil de hacer. Ahí vienen las instrucciones también. Lo pueden hacer con leche, si a ustedes les gusta. A mí me gusta más así, solo con agua. Quedan muy ricos, sabrosos. Estos churros ya van a estar, ya les falta muy poquito para colocar los otros churros. Ya saqué los primeros. Aquí tengo ya los últimos churros cocinándose. Los vamos a ir sacando. Los tengo acá en papel para que absorban el exceso del aceite. Y bueno, vamos a esperar un momento que se pongan un poquito tibios para ponerles el azúcar. Y como les digo, miren, aquí tengo el azúcar, las tengo en un plato. A mí me gusta ponerle canela en polvo. Un toquecito de canela. Entonces, con una cuchara lo muevo a modo de que se integren la canela y el azúcar. Y le da un sabor especial a nuestros churros, la canela. Los churros se los pueden comer con Nutella. O si tienen chocolate, barras de chocolate, lo pueden deshacer. Y que quede así aguadito y se los comen con chocolate. Es muy, muy rico. A mí me gusta así. A las niñas les gusta con Nutella. Pero a mí me gusta así solamente con azucarita y una tacita de café. Delicioso. Bueno, miren, nuestro azúcar ya está listo. Entonces empezamos con el primer churro. Y solo lo embadurnamos, lo llenamos por todos lados de azucarita. Y eso es todo. Ya está el primero, miren. Muy fácil de hacer. Como les digo, esta receta no les va a llevar ni 15 minutos en hacerla. Y les va a encantar a su familia. ¿Quieren un postre en la tarde? ¿Qué tienen ganas? Pues aquí está el churro. Miren, amigos y amigas. Gracias por ver mi video. No olviden suscribirse y dejar su like. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!